Bueno, bienvenidos a este nuevo videotutorial sobre conversión de imágenes Daikon a Nifty pero usando el estándar Bits, que es digamos que uno de los estándares hoy en día más utilizados para el intercambio y análisis de neuroimágenes. También pues se han venido incluyendo electronesfalografía, medidas electropisiológicas, rastre ocular y bueno pues básicamente yo creo que uno de los más poderosos hoy en día estándares para el intercambio de imágenes en neurociencia. Bueno, aquí vamos a comenzar que tengo una carpeta que se llama Data y dentro de esta carpeta he creado dos carpetas o subcarpetas. Una carpeta Bits, que es en donde van a quedar la información almacenada y ordenada y otra carpeta que es una carpeta de trabajo temporal que se llama Road Data. Dentro de esta carpeta de Road Data que he puesto básicamente un ejemplo, en este caso las neuroimágenes de un paciente, un participante, que están previamente comprimidas. Vamos a primero descomprimirlas. Vamos a utilizar Daikon 7-zip. Vamos a descomprimirlas. Dado que están utilizando un formato TAR-GZ, entonces tenemos que hacer la descompresión en Windows dos veces. Y bueno, aquí ya se me está descomprimiendo. Esto puede demorarse un poco mientras se terminan descomprimiendo todas las imágenes. ¿Por qué es importante la compresión? Bueno, ustedes se darán cuenta que las imágenes realmente de neuroimágenes pesan muchísimo. La imagen, por ejemplo, la compresión, el archivo comprimido pesa 270 megas y la descompresión casi un giga. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos el Daikon DIR y un conjunto de subcarpetas en donde vamos a encontrar nuestras secuencias. Pero vean que están dentro de una carpeta, dentro de otra carpeta, dentro de otra carpeta. Esto de hecho, pues, es algo que no es algo muy bueno. Y dentro de la plataforma que vamos a usar hoy, que es Bitcoins, pues básicamente esta plataforma nos pide que esta carpeta esté ordenada de cierta manera. Entonces vamos a proceder a ordenarla, a ordenar esos archivos Daikon. Entonces, para eso voy aquí a abrir este programa que es Anaconda. Este es el, ok, este es la ventana de Anaconda. No, no confundir con la, con la ventana de Windows, aunque pues tienen muchas cosas que se comparten, pero esta es la ventana de Anaconda. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es que, pues, básicamente nos vamos a meter dentro de nuestra carpeta, ¿sí? Mi carpeta, pues, es data slash row. Entonces, ahí nos metemos y yo quiero mirar qué hay dentro de esa carpeta. Perdón. Aquí están, básicamente, pues, lo que hay, el folder y el archivo original. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo primero que debemos hacer es crear una subcarpeta que comience con el prefijo sub. Esto es muy importante porque todo en bits que alude a el sistema de ordenamiento de sujetos, si es de un sujeto, debe comenzar con el prefijo sub. Y allí va a quedar almacenada toda la información. Entonces, bueno, aquí lo creé con la ventana esta, pero también lo podríamos haber creado con la interfaz gráfica. Aquí, esto no tiene nada por ahora, ¿sí? La idea es que esta información quede ordenada en la carpeta sub, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a instalar este programa llamado DICOMSORTS. Yo ya lo tenía instalado, entonces, vamos aquí a... Y, básicamente, DICOMSORTS. Vamos a darle la carpeta de entrada, que es MA201, y la carpeta de salida, donde van a quedar los archivos ordenados. Le damos Enter. Esto a veces puede demorarse un poco. Lo que tenemos que tener en cuenta, mientras tanto, les voy explicando, es que toda, toda la información que hay aquí es, básicamente, información que alude a imágenes DICOMS, ¿sí? Bitcoins es la herramienta que vamos a usar para transformar esos nombres que le dan en los estudios a las imágenes, por ejemplo, T1, T2, T2 estrellita, o T2 estar en un formato de nombres estándar, ¿sí? Eso es lo que nos va a permitir hacer Bitcoins para poder manejar esto, pues, como a nivel de multisitios. Hay que tener en cuenta que esto realmente es un formato de ordenamiento, ¿sí? Como vimos la vez pasada, en otros videotutoriales sobre conversión a archivos Nifty, pues, básicamente, las herramientas MeritKoGL o Dicom2Nix, pues, nos permiten hacer, básicamente, las conversiones a Nifty. Pero, Bits nos va a permitir, y más exactamente, la herramienta BitsCoin, nos va a permitir hacer esta conversión de manera masiva con archivos, con nombres de archivos estándar. Vamos a darle un poco de tiempo y de espera, ¿sí? En general, aquí, pues, esto se puede demorar, porque, pues, en este caso son más de 16.000 imágenes, entonces, puede demorarse un poco. Bueno, listo, ya ha avanzado un poco. Alrededor de ya minuto y medio ya tenemos más del 95% ya reordenado. Y vamos a checar que es de eso. Entonces, vean que aquí nuevamente tenemos ya mis series reordenadas. Esto a veces le cambia los espacios, pero no modifica los nombres de las secuencias. Es muy importante. Ahora bien, ya tenemos las imágenes ordenadas, ¿sí? Entonces, ya podríamos borrar esto que fue la secuencia que estaba sin compresión. Entonces, tenemos nuestra capeta ordenada, ¿sí? Y nos devolvemos aquí. Tenemos nuestro bits, que es de dónde va a ir. Ahí no tenemos nada, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es el primer paso? El primer paso sería poder ahora sí utilizar la herramienta de Bitcoin. Aquí vamos a instalar pip install bitscoiner co-bitscoin. Bien, ¿listo? ¿Listo? Así ya quedó instalada. Y entonces, lo primero que vamos a hacer es mapear qué tipo de secuencias hay allí. Entonces, para mapear qué tipo de secuencias hay allí, realmente vamos a utilizar este archivo, este programa que se llama bitsmapper, que está dentro de Bitcoin. Si tenemos problemas porque no sabemos qué hay allí, pues nos podemos ir al help, en donde nos dice un poco, básicamente, cuáles son los argumentos, qué es lo que debe tener, etcétera, ¿sí? Bueno, por ahora, básicamente lo que necesitamos. Estamos en la carpeta row, entonces necesitamos irnos a la carpeta data, ¿sí? Y en la carpeta data, ¿sí? Vamos a hacer el mapeo. Entonces, bitsmapper, vamos a ir en row y vamos a mapear la carpeta row. Y nos dice que pongamos la carpeta bits. Entonces, ¿qué está haciendo en este momento? Está literalmente revisando, ¿sí? Qué tipo de secuencias, qué nombres reciben esas secuencias, ¿sí? Aquí ya me sale, entonces, este, esta ventana, ¿sí? En esta ventana, entonces, básicamente me va a decir, mire, yo encontré esto. En algunas versiones de Bitcoin, sobre todo las más recientes, hay un poquito más, hay como un intento de revisar y de establecer si estas secuencias son T1, no son difusiones, anatómicas, bueno, en fin. Pero bueno, esto realmente no, igual hay que revisarlos, entonces, pues, nada que hacer. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con esto? Yo voy con esto a hacer una plantilla y esa plantilla la voy a usar para el, para convertir el resto de imágenes que yo tenga en mi estudio, ¿sí? Es decir, esto solamente lo voy a hacer una vez. Si los parámetros de las adquisiciones no cambian, yo no tendría por qué repetir esto varias veces. Es decir, si yo tengo 50, 100 sujetos, 1000 sujetos, y los parámetros de adquisición no cambian, y obviamente los nombres de esas secuencias no cambian, esto, pues, básicamente me va a servir para todos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Pues, vamos a tener que editar, ¿sí? Entonces, cuando le vamos a editar, este, por ejemplo, este resonador genera unas imágenes Daikon que hacen referencia al exam card, que no es una imagen Daikon propiamente dicha. La podemos dejar por fuera o excluida. Entonces, aquí ya la excluimos. Vamos aquí a modificar esto. Entonces, aquí me dice la modalidad, el nombre del protocolo, el nombre de la serie. En algunos resonadores, el nombre de la secuencia va aquí, y en otros va aquí. En Philips va aquí, en los demás va aquí. Yo sé que esta es una imagen anatómica, ¿sí? Que es una imagen tipo T1. La adquisición, esto lo puedo borrar, ¿sí? Y el run puede ser 1. Este, si hay más, pues esto también se puede cambiar. No, eso depende también de los gustos de... Y ya me lo pone en verde, ¿sí? Que en rojo significará que cuando lo convierta, esa información, ese tipo de secuencias, va a estar dentro de esa carpeta que se llama extra data, así que, pues no es técnicamente una carpeta de análisis. Entonces, vamos a editar este, entonces, es un coronal, es una reconstrucción. Yo sé que, pues... Aquí, perdón. Vamos a... Aquí... Esto, ¿no? Este ya fue el que edité. Vamos a editar el siguiente. Es una reconstrucción. Este... Por ahora, las reconstrucciones no me interesan. Son reconstrucciones que se hacen de manera automática para la lectura en radiología. Entonces, las voy a dejar por fuera. Esta es una imagen T2. Entonces, aquí me voy. Es una imagen T2. Entonces, yo sé que es una imagen anatómica. Para saber qué tipo de imagen, pues, está obviamente el manual de bits, que les recomiendo leer y consultar. Esto lo podemos quitar. Acá tengo un poquito más de limpieza. Listo. Ok. Este Benvol. Benvol es una imagen SWI. Esta imagen SWI, por ejemplo, todavía no ha sido implementada muy bien en bits. Está todavía en desarrollo. Así que le voy a poner aquí SWI. Las direcciones, los ecos. Bueno, voy a dejar igual. Y me va a quedar en rojo. Me va a quedar en rojo porque, por ejemplo, en este caso, todavía no va a haber parámetros estándar en bits. Por ejemplo, para estas SWI o Benvol, pues, digamos que quedan allí. Pero para el resto de secuencias, sí hay. ¿Vale? Entonces, vamos a irnos con, por ejemplo, este T2. Este T2. Entonces, sabemos que es anatómico. Que es un T2. ¿Dónde estás? Es un T2. No es un map. Es un T2 weighted. Por ejemplo, en este caso. Pues, en mi caso, ¿no? Cada quien debe revisar cuál es su caso específico. Tenemos por aquí una imagen de resonancia. Entonces, esto, por ejemplo, es la imagen de resonancia. Entonces, sabemos que la resonancia es funcional. Él automáticamente me pone qué tipo de sufijo. Es volt. Necesariamente los sufijos son muy importantes. Son muy, muy importantes. Entonces, esto no lo necesito. El nombre de la secuencia. ¿Por qué lo necesito? Bueno, puedo poner aquí. Bueno, si yo quiero poner nombre de la secuencia. El rest. Pero, pues, si tuviéramos una tarea. Pero, en este caso, tampoco tenemos una tarea. Bueno, puede ser así. Y, bueno. Yo creo que ya con eso es suficiente. Obviamente, puedo seguir. Digamos que editando. La idea es, obviamente, editar. Pues, todo lo que haya que editar. Y, cuando se acabe de editar. La damos guardar. Así que, reemplazarlo. Y, básicamente, perfecto. Ahora, este. Hay algún punto importante. En el editor de bits. Aquí hay otras opciones. Y, aquí hay algo que me llama mucho la atención. Y es que, en el módulo original. Para hacer luego la conversión. Él, obviamente, se conecta con Dicom to Nix. Pero, esto viene así por default. Entonces. Para poder hacer que haga el llamado correcto. Le quito esto. ¿Sí? Ahora sí. Me está funcionando. Afortunadamente bien. Vuelvo a salvar. El. 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 Bueno. Si necesito editar. Si necesito editar. No importa. Vamos a guardar otra vez. Y, bueno. Ok. Suficiente. Ok. Bueno. Entonces. Ya con el archivo peado. Si es necesario. Si es necesario. Editarlo. Estoy aquí en mi carpeta. De bits. Entonces. Puedo editarlo con bits editor. Entonces tengo aquí bits editor. Le puedo quitar el exer. Sé que eso está almacenado en bits. En una carpeta. Que se llama code. En una carpeta. Que se llama bits coin. Y en otra carpeta. Que se llama bits map. Ay, perdón. Hay un archivo que se llama bits map. Le tengo que decir que. La carpeta. De trabajo. De bits. Es bits. Ah. Bueno. Aquí me faltó. Colocar. Raya B. Es para decirle que. Voy a editar. Justamente. El archivo. De jam. Y bueno. Aquí ya tengo otra vez. Todo lo necesario para editar. Vuelvo a guardar. Vamos a ver aquí. Que la opción es aquí. Que esté. Dicom to mix. Está perfecto. Guardar. Empezarlo. Sí. Ok. Ya lo puedo. Entonces. ¿Qué tengo que hacer? Ya tengo mi archivo. Jam L. Que es mi plantilla. Que nuevamente les recuerdo. Que lo que va a hacer es. Tomar. Como yo. Guardo las. El nombre de las secuencias. En el resonador. En ese Dicom header. Y. Basado en esa información. Me va a. Traducir. Me va a convertir. Parámetros. Bits. Y en. Versión Nifty. Justamente. Todos los archivos Dicom. Entonces. Para. Básicamente. Proceder a eso. Necesito. Dos carpetas. La carpeta bits. Que es en donde. Está guardada. La plantilla. Y la carpeta row. En la carpeta row. Recordemos que. Es donde está. Las páginas originales. Subjeto por sujeto. En este momento. Yo ya podría. Poder copiar. Todas las subcarpetas. De los. Participantes. Por ejemplo. 001. Sub 002. Sub 003. Sub 001. Así sucesivamente. Pero. Siempre y cuando estén ordenadas. Súper importante. Siempre y cuando tengan este orden. Y. Tengan. El prefijo subraya. Me va a reconocer. Que allí. Hay carpetas de sujeto. Y. Entonces. Básicamente. Ahora con. El archivo bits. Coiner. Sí. Sencillamente. Yo le digo. Que hay dos carpetas. La carpeta row. Que es la entrada. Y la carpeta de salida. Que es bits. Y. Realmente. Aquí ya no hay más que hacer. Si. Yo le doy enter. Él. Va a buscar. Y me va a convertir. Aquí ya. Se hizo la conversión. Esto. Porque yo ya. Lo hice de antemano. Pues. Se puede demorar un poco más. Y en la conversión. Pues ya. Realmente. Lo que tenemos. Es. El sujeto. Con sus subcarpetas. Anad. Funcional. Y extra data. Tenemos. También. Un archivo. Que. Se llama. Participants. Este realmente. No cumple con algunos requisitos. Todavía bits. Entonces. Puede generar problemas. Y este. Que es el más importante. Participant. Punto TSV. Aquí. Se van a. Anexar. Todos los códigos. De los sujetos. Y. Un par de. Variables. Que. Me van a ser. Muy útiles. Cuando utilice. Apps. Pasadas en bits. Básicamente. Este archivo. Va a ser muy importante. Todo lo que. Digamos. Que me. Me va a permitir. Ese archivo. Es poder manipular. Yo. Por ejemplo. Puedo poner grupos. No sé. Controles. Casos. Puedo poner. Información. Que. Me vaya a ser útil. En mis análisis. Y. Pues. Bueno. Aquí. También. Hay una descripción. Del dataset. Es cuando ya. Estoy. A punto. De. Intercambiarlo. Para otros sitios. En donde. Pues. Añado información. Del reconocimiento. Como reconocer. Esta. Base de datos. Referencias. DOIS. Bueno. Toda la información. Investigador principal. Vale. Etcétera. Y bueno. Pues. Básicamente. Esa. Era. Una de las formas. Para poder convertir. Archivos. Daicon. En archivos. Nifty. Basados. En bits. Entonces. Espero que le haya sido útil. Y nos vemos. En otro video tutorial. Chao. Chao. Chao.